Primera partida en supremacía, 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 Primera partida en supremacía. Chicos, perdón a los vecinos, pero así es, todo el mundo está loco esta semana, y realmente tengo que grabar, porque hay que grabar, Joder, esa mierda, Joder. Oh, Dios mío, vamos a la 501, que hoy llegasen todos bienvenidos aquí al canal, a este hermoso canal que os podéis suscribir. Y hemos empezado ya con supremacía Este nuevo modo de juego que puede durar entre 10 minutos a 2 horas No me jodas Mira, mira esta mierda Ay, por Dios, pero qué hermoso Ay, por Dios, pero qué hermoso Bien, todo el mundo está capturando Pues claro, yo como llego tarde Yo como llego tarde Lo que no es que no lo entiendes como funciona esto Tienes que ir capturando puestos Y al mismo modo que capturas puestos Entre todos, cuando los capturas todos Puedes abordar la nave Cuando abordas la nave, puedes destruir todo Cosa que es cuando Inicia la verdadera chicha Joder, el DualShock se me está descargando DualShock se me descarga Malete Malete, ahorita que yo quiero subir ya de una vez Y o sea, cuando lleguéis al tope Para así decirlo Es cuando Inicia lo bello Mira, mira como vienen todos los clones Esto es un puto frenesí Mira, Geonosis Pero mira esta mierda O sea, es buenísimo Ay, por Dios, pero qué bello Al Arctuper Arctuper Y yo con un oficial Al oficial no, con un asalto O sea, cuando lleguemos al 50 Es cuando podemos abordar la puta nave Y bueno, yo como llego tarde Al siguiente día Pues coño, ya tengo un mod Y no hacer estrategias Y ya son puestas y precisas Aunque bueno Hoy habéis tenido Sekiro Así que No te puedo ir sin hablar Por lo tanto, conmigo Sekiro Que si veo que si yo tenéis apoyo Pues coño También es como Se subirán Y ya después Pero es Sekiro Así que Si veo que el apoyo Pues Sekiro también se subirá Quédate aquí Menos aquí Yo quiero abordar esa puta nave Con un Arctuper El único problema Que me lo comentó un amigo Que está jugando Que estaba jugando Jager y tal Me dijo Que Eso provocaba De que no te tenías Que escoger Héroe en esa etapa Si Los tanques Era real Coyo Yo creo que no querías Aipear nada Y yo vi esa mierda De los tanques Con Battlefront SP Yo no quería Investigar nada Para Arctuper Porque ella me tomaba Sorpresa Oh Dios mío Las nuevas texturas Joder Mierda Me va a matar Corre Corre Puesto E No me están quedando El puesto B Que estuvieran Perfecto Digo Esto es Buenísimo No sé Mission Cuando me fuese En Battlefront 2 Y al mismo tiempo Battlefront 1 Como si estuviese Jugando Legacy Ay por Dios Que me siento un niño Otra vez Sinceramente Si todavía tenéis Dudas en compraros Este juego No sé Qué dudas tendréis Y chicos No es de recordar Que si compréis Compraros este juego Podéis usar el link De Instant Gaming Y si queréis comprar Cosas Gaming Tenéis el link De Fatal Grits Me mataron Alero que matan Sale como infiltrado Dios de gas Con el mismo Arctrooper Lo que soy En esta vida Y lo que yo Debería ser De aquí no me matáis Si salgo como Arctrooper Salgo como Arctrooper No joda Aquí De aquí no me matáis Vosotros Ni de coña Ni de coña Me matáis vosotros Que ha sido un Arctrooper Ni de coña Para que os he quedado Ni idea Que de una puta idea No voy a morir Así tan fácil O sea Ni de coña Joder los putos Joder con los padres Dio no Así Ahí está Para que por lo menos Escuche bien mi voz Y tal Ahora tengo que solo Para muchísimo La voz de mi padre ¿Sabes? En plan Muchísimo La voz del padre Rápido 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 Me gusta Porque estoy jugando Arctrooper El que me manden Como Arctrooper Lo vuelvo a recuperar Porque es el mío ¿Sabes? Me está gustando Esto es un toma y dale Sí 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 Sube 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 No dudo que metan dentro de poco la faceta 2, o diseños al propio. Bien, vamos. Ahora tenemos que recuperar el puesto A y B. No, 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 droid de comando, droid de comando, droid de comando, droid de comando. Toma. Ahora, droid de comando, soy feliz. Bowsan, Bowsan, muere Bowsan, muere Bowsan, perfecto. Dale, dale, dale. Arctrooper, mete tu disparo ahí. Mete tú la granada, mete las granadas ahí, Arctroopers. Isaac. Isaac, dice esta bestia barda entre todos. Una batalla de mil unidades. Tío, esto merece quedar el puto episodio 1. El puto episodio 1, episodio 2, episodio 3. Me siento que he vuelto a la puta república y soy un carajito jugando al mismísimo Battlefront. Esto supera a Pandemic en un millón de vueltas. Por debajo, puesto A. Bien, 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 bien. Un jet trooper, 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 jet trooper. Perdón si le siento el audio. Estoy hablando abajo para no facilitarme. Mis padres se están gritando. Pero, perdonad, directamente. Estoy hablando de esta manera, pero es que... Estoy esperando esta mierda de oscura de verdad. No sigo esperando más. Me chupa un huevo. Me chupa un huevo. Ni ha hecho especialista. Especialista. Vamos a un buen hit. Es que he hecho daño pero no he matado a nadie. Eso sí. Me dijeron que hay un box. Y no se matan tanto, ¿sabes? O sea, no sé. Bueno, no me he encontrado con uno y prácticamente ayer me he ido a la partida. Así que digamos que prácticamente ayer me tuve que ver todo lo que vi con directo de Battlefront SP para poder saber qué era, entender más o menos de las cosas que hay. Pero es que no quería ni siquiera IP en el canal secundario de Arctrooper. No quería. Por lo mismo. Aunque bueno, ya dentro de poco... Una cosa que quiero decir. Dentro de poco, se acaba Star Wars en el canal de Shadow Darkos y déjenme que me queda ni menos. Si queda solamente un poquitito. Déjenme un matar. Déjenme un matar, déjenme un matar, déjenme un matar, déjenme un matar. Que solo he puesto B. Puesto B, puesto B, puesto B y la nave se destruye. Puesto B. Puesto B. Corre hermano, corre. ¡Victoria para la República! Joder, bien, hermanos y hermanas, chicos, recetas. Nos vemos en la próxima. Adiós. Joder, bien, hermanos y hermanas, chicos, recetas, 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 rec